Música Yo sé bien que hay gente mala Y son todos los desempiados Por no poder apresar Su familia le mataron Música Un llamado de diez años Quiso salir a mis ailes Yo aquí viña no me pido Música Como si fuera un aliante Música Cuando llego a Cartagena Fue a mirar al comandante Y no me robarían Y no me robarían Y no me robarían En que esta edad no se pide Pues que ya no sirve a nadie Y ahorita va a morirse Música Música Le dio dieciocho balazos Música 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 Y a Román también murió Su pizal en tu gestión Pero murió Muy sorriente En su familia vengo Música Música Dios no lo quiera Pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente Se han vuelto frías Se han vuelto frías Tus caricias de repente Música Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí tú eres? Música Le pregunto a la noche Música Si tienes otros quereres Música Y se queda callada Música Y crecen más mis temores Música No quisiera pensarlo Música Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Música Que me está repitiendo Música Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí tú eres? Música Música Le pregunto a la noche Música Si tienes otros quereres Música Y se queda callada Música Y crecen más mis temores Música No quisiera pensarlo Música Pero te estoy perdiendo Música Hay un grito en mi alma Música Que me está repitiendo Música Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí tú eres? Música 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 Voy a pasar Voy a pasar Y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que te diga Tu mamá ¿Quién es ese hombre? Música Música Que tanto Polvo levanta Música Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Desde que te conocí Música Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Música Para no andar Pase y pase Pase y pase Por tu casa Música Música Ay chiquitita Asómate Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Música Para no andar Pase y pase Por tu casa Música Esta vez Ya no voy a ceder Se acabó La triste historia Me cansé Me cansé De darlo todo A tus pies Y dejar mi corazón Para después Le creí Al que me dijo Que amar Era dar Sin esperar A recibir Pero yo Pero yo No vine al mundo A llorar Vete al diablo Que yo quiero Ser feliz Música Música Búscate otro tonto Que te quiera Más que yo Para que crean Tus mentiras Y perdone Tu traición Música Yo no tengo Vocación De martir Y aguantarte No es tan fácil El día Tanto engaño Destruyó El amor Música Búscate otro tonto Que no tenga corazón Para que puedan lastimarlo Sin que sufra este dolor Música Un muñeco de papel Sin alma Porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual Como alguna vez Llegué a adorarte Yo Música 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 Búscate otro tonto Que te quiera Más que yo Para que crean Tus mentiras Y perdone Tu traición Música Yo no tengo Vocación De martir Y aguantarte No es tan fácil Música Tanto engaño Destruyó El amor Música Música Búscate otro tonto Que no tenga corazón Para que puedan lastimarlo Sin que sufra este dolor Música Destruzarla Dudo que te llegue a amar igual Como alguna vez llegue a adorarte Yo Música Música Con el gran orgullo De ser mexicano Nacido en Sonora Les quiero cantar Música Para recordarles De aquellos valientes Que fue su destino Por ir o matar Música Música Pues siente y hay a las Grandes compañeros En las fechorías De Pancho Guzmán Música Música Y el 8 de agosto Fue el día Señalado Que los Bandoleros Tenían que Parar Música En una cabaña Se hallaban Dormidos Querían descansar Sus caballos Tal vez Música Música Pero de repente Llovieron las balas Y sin defenderse Cayeron los tres Música 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 Camilo Rosales Y Juan Villanueva Fueron sonorenses A carta caballos Música Camilo Rosales Fue muerto En Santana Y Juan Villanueva Fue preso En San Blas Música 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 Lo busco en cantinas Por todo el estado Porque él a su hermano Tenía que vengar Música Para despedirme Iré con respeto Que fueron orgullos Para nuestra nación Música Como Ocho y García Salvo a Natozay Así fue glorioso El gran hombre Música 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 Soy el fruto De aquel árbol Que le volvió Música Hoy cerca del cielo Música Para darme vida Música Y todos mis anhelos Música Me acaricí con sus rabas Y bajo su sol Poco a poco fui creciendo Música Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre en tu mano Me das con firmenza Ya en tu caminera Ya en tu caminera Las que me refiero Tu mirada es triste Pero siempre buena Música Música Que mi juventud Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Hijo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte Quiero verte muy feliz Música Soy el beso de tu vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Música Que Dios te conserve Siempre Siempre aquí a mi lado Música Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Que por mucho tiempo Cuidaste No se tiene nombre Cuando no hay padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mi Música Me refiero a ti A mi modo he vivido la vida A mi vida No hay neto descrito A mi modo he conmere Y me rode Pero de ellos aprendí poquito Me he aprendido a llorar en la vida Y también a gozarla conmigo Sí señor A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujer Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ella Y otras veces por ella llorando A mi modo que sea mi serpente Que se sirva de quina y cerveza Que me toque el norteño y nada Que me diga una cara Que se sirva de tristeza Que me canten canciones bonitas Que a mi modo se le abri la expedía Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haberme vivido a mi modo la vida Y estos versos que siguen Están por todos aquellos Recordamos que tenemos Estos espaldos Todos querían ustedes A los viejos Todos querían ustedes Que a mi modo quisiera decir A mis padres cuanto gozador Y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo yo Ellos son mi riqueza más grande, y no hay de amar de mi padre de amor Y que no me avergüenza decirlo, que si hay sepeño, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que en una cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, que a mi voz y a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento, una percibido a mi voz y a mi vida Monde y pageo, clavada en el alma, y en mi pecho, sangrando el que yo Olvida como quieras, mujer que te olvide, si en el alma te llevo prendida, ilusiones, tan solo ilusiones, del pasado recuerdos quedaron, cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado. He perdido y no pido remar, doble lado dejaste mi orgullo, y aunque digas que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo. Música Con tu ipaque, clavada en el alma, y en mi pecho sangrando heridas, como quieres, mujer que te olvide, si en el alma te llevo prendida, Ilusiones, tan solo ilusiones, del pasado recuerdos quedaron, cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado. Música Y échale ya, dice, he perdido y no pido remar, doble lado dejaste mi orgullo, Música Y aunque digas que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo. Música Música Con tu ipaque, clavada en el alma, y en mi pecho sangrando heridas, como quieres, mujer que te olvide, si en el alma te llevo prendida, Música Ilusiones, tan solo ilusiones, del pasado recuerdos quedaron, cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado. Música Y échale ya, dice, he perdido y no pido remar, doble lado dejaste mi orgullo, Música Y aunque digas que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo. Música 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 Oiga si la saben cántelas con vosotros todos para que se oiga muy bonito Música Canta el hijo de tuve bonito, dice Música 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 Hermano caño, dale, está rodeado en tu casa No hay hasta abajo No oscuro que me había abandonado Porque no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado Y que sepa llamada Valtaron junto conmigo Para ver que más llegaba Pero se le volvió el gallo Me peleé la madrugada En fin siempre es verdad Tu misión era cerrarme Soy más apto que un gato Eso pude comprobarle Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Vieron los orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Caí pedrales para atrás Les coloqué unas granadas De una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones Por aquellas explosiones Son las que me siguen De una forma especial Y de una forma especial De una forma especial Yo se esperó por la sierra Soy el gato de Chihuahua Que mi negra Tan malita, que no quiere volverme a ver No lo niego, que es bonita, pero a cambio de ser tan cruel Yo le dije, que era todo, lo que yo le podía ofrecer Mi cariño, por entero, mi alma enferma de padecer Y hoy ya me voy, a la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido, o me muero de tanto pena Les pregunto a las estrellas, les pregunto que debo hacer Me contestan, todas ellas, ten cuidado con la mujer Cuanto, cuanto, sentimiento, llevo dentro de esta pasión Tanto, tanto, que hasta siento, destrozarme en el corazón Y hoy ya me voy, a la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido Y no se amó Ahora sí, ya se me está canta la garganta en un beso Ahora sí, primeramente, vamos a comenzar de nuevo ¡Buenas noches, Chicano! Por allá hay algunas fallas técnicas, pero Nada que no se puede solucionar Y si no se soluciona La garganta que no la quita ¡Verdad, mi chapete! ¡Verdad, mi chui! Así es que en esta noche Vamos a cantarles todas las canciones y correos Que me vayan a escuchar y de verdad Por acompañarlos en este dominguito Bonito para acá, en estos lados de Chicago Esta canción la canta el chapete y el rock Pero en esta noche los invitamos a que toda la cante con nosotros Esta que dice, mejor tú sigue feliz A mí, a mí que me lleve el diablo, chiquita ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Maldito sea tu amor! ¡Como te estoy adorando! Que suerte me calcó yo, quisiera no haber nacido Pa' que te voy a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi hijo Hoy no eres buena Si te, 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 no lo cante Si eres un antiguo que ganó Me tomo alto Si eres un antiguo que ganó 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 Nos pega fuerte Al ver que nos faltan Si eres un antiguo que ganó 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 Y venga el grito El día del día que llega al corazón Obviamente sin pasar Mañana cuando el destino Cambie tu suerte Y caiganse entre las redes De un mal amor Sabrás que una baranqueada Nos pega fuerte Al valor No miedo Que fui la tierra Donde pisaste Traté de alcanzar el cielo Pero fallé Amores Muchos amores Seguían venidos Y todos Sufrieron penas Igual que yo Te puedes Quedar con todo Tu amor fingido Al fin ya lo de nosotros Se terminó Y es que me enamoré Perdidamente de ti De tu carita hermosa De tus labios rojos Y todo tu cuerpo Cada caricia tuya Me hace sentir De tu carita hermosa De tus labios rojos De los labios rojos Mi compañero Te compreso Mi compañero Ángel Guad�� & Ángel Guad�� 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 No me gusta verte de los pies a la cabeza La escala que me viene a decir que eres la superpenta Me gusta cuando te acercas con esa sonrisa Y dices que por ahí hasta tu vida soy el más feliz Si estás junto No me gusta dormir contigo de la mano No me gusta verte de los pies a la cabeza No me gusta acariciar tu carita mía No me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que por ahí hasta tu vida soy el más feliz Y es que me enamoré de ti la noche de ti Eres mi niña y el monte de repente al cielo de que es esto Y la descontenta y me agarró Dios por tanto que es tu camino Y es que me enamoré de ti la noche 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 Como en aquello Y así en mi vida Me gusta caminar contigo de la noche El amor de la cariñol de los dos sonidos, mi amor Vente a agariciar con carita de niña Cuando en el sol se me quiebra las rodillas Y es que el corazón se ante el cielo Y dice Y es que me enamoré de ti tan fe y que me sigo En mi amor se dobló en el cielo de que si es contigo Que la recompensa que no te lo dirás por tanto Que la recompensa que no te lo dirás por tanto Que tu cariño me gusta de tu lado rojo si todo tu cuerpo Cada cariño en tu día tú me haces sentir Quieres otra mitad que cuando en el sol se me quiebra Y con el sol se me quiebra ¿Ya se cansaron? Y es que no quiero ni siquiera ser tu amigo Lo que hiciste conmigo no se me rompió Preferiría matar y me atrecería aceptar disculpas Yo nunca he sido amada y a ti te consta eso Por eso es que no entiendo Porque la puñalada Si te un traje mi vida Mi amor fue un comienzo Te veras de que se viste Una traición no es pagar Dice ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale el corrido? Por olvidar que un día yo te entregué un beso ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale el corrido? Vamos a hablar de derecho Y de lo que me pidas Te voy a ser honesto Con tal de que me olvides Te doy el triple beso ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale el corrido? Y yo te pago el precio ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale el corrido? Por olvidar que un día yo te entregué un beso ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale el corrido? Vamos a hablar de derecho Y de lo que me pidas Te voy a ser honesto Con tal de que me olvides Te doy el triple beso ¡Gracias! 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 Huracán del norte Y hace más de un mes que no te miro Y me siento detenido No volverte a ver La última vez que nos miramos Decidimos separarnos Que lo menos te va a poder Y me siento tomarnos un café Hoy ya nací por hoy Y hasta entregarme de ti De moción te quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarme Que me hacen falta tus labios Tanto rechazo Sin ti no soy nadie Que me hacen falta tus labios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Castilla, Michuín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, Michuín! ¡Ay, delante, cerradero! ¡Échese un trago de bucán porque parece que estamos acá por la sierra, Michuín! ¡Tráigatelo! ¡Échalo acá, compadre! ¡Espera, espera! ¡Se va a caer un trago de bucán! ¡Yo nomás estaba jugando, Michuín! ¡Ey! ¡Salud, compadre! ¡Y que viva México! ¡Salud! ¡Viva! ¡Échale, Michuín! ¡Ahora sí, denle! ¡Ahora sí, hace la rueda! ¡Me voy a cruzar con tequila y bucán, hijo! ¡Pero, vén, tóquenla, vén! ¡No se me ráquen, no se me ráquen! ¡Dale, chile! ¡Oye! ¡Vivo pensando en tus ojos, deseando tus labios! Y vengo a decírtelo ¡Ajá, ay, ay, ay! Quiero que sepas que te amo, que llevo grabado Tu nombre en el corazón Muchas veces he callado Me quedo trabado Sin poder decírtelo Oye, esto es lo que me gusta Pero ahora vengo borracho Me siento más macho Vengo a confesármelo Esto es lo que me gusta, Michuín ¡Oye, Lola! ¡Dice! Rosa de Castilla Eres tú la mujer más bonita ¡Pregúntale a Pitu! Por tenerte en mi corazón dormida Soy capaz de jugarme la vida Yo sé bien que tú me quieres Por Dios ya no esperes Y véanle conmigo, amor ¡Ajá! Bien de mi vida Cariño de mi alma Ya no esperes, por favor Rosa de Castilla Eres tú la mujer más Bonita Ya se fue Ya se fue Por tenerte en mis brazos dormidos Soy capaz de jugarme la vida Yo sé bien que tú me quieres Por Dios ya no esperes Y véanle conmigo, amor Bien de mi vida Cariño de mi alma Ya no esperes, por favor Yo sé bien que tú me quieres Yo sé bien que tú me quieres Por Dios ya no esperes Y entrégame el corazón Poco De las castellanas nuevas También de la cárcel lor Que se llamó Rosa de Castilla Échale, Michu Poco Oye, y nunca falta el grito, el grito típico de nosotros, ya cuando ahorita Y que viva México, hijo de Dios Por esas cosas me retoza el corazón Ay, diositos y borrachos, soy feliz Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres ¡Que se haga un grito de la rocada! Y así fueron para hacer tortillas, hijo de Dios ¿Dónde está? ¿Dónde sabe lo que es eso? Lindo por ella y aunque sea una perdición ¡Salud! ¡Salud! ¡Se llama nada contigo! ¡Jámenlo bonito, mi chapete! ¡Ay, ay, ay! ¡Lleva a las patas! ¡Ahora sí, mi choy! ¡Y que mis amigos de Chicago les falle! ¡Porque no! ¡Vaya! 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 En 1979, en 1979 ¡Vamos a una cumbia! ¡Que nos dio la oportunidad a conocer muchas partes del mundo! Estados Unidos, México, Centro y hasta Sudamérica ¡Vamos a ver con esta cumbia! ¡Por primera vez venimos a la hora, Micho! Y nos invitaron con esta que se llama la famosa güera ¡La güera musiciana! ¡Acuérdense, Micho! ¡Acuérdense, Micho! ¡Ahí te va! ¡Un, dos, tres! ¡La güera musiciana! ¡Oiga, te vamos a ver con esta cumbia! ¡Ay, que me gustaba cuando o Berlín me acabó! ¡Oiga, oh! ¡Ahí, que me gustaba cuando el baño me acabó! ¡Ay, que me gustaba, Micho! Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere, no se quiere Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere, no se quiere Oye, muera, a la calle mi amor A mi no me gusta el cuento, pero yo no es feliz Yo no voy a estar por andar de amor siquiera Si ganabas te gano por un hombre en los canales de ti Si no comprometes a que tú te impidieras Pero si todo no se sabe nada y tú te sube Pues tú me vas a arreglar y te digo por no te claro Que llamas de Cali y corriamos los tigres de forma excedida Quieres un parque por siempre estar a su lado Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere, no se quiere Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere, no se quiere Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere, no se quiere Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere Esta noche se me antoja Para dormir en tu brazo Esta noche se me antoja Para dormir en tu brazo Para dormir en tu brazo Y por eso no te quiero ver, porque Dios se quiere Y por eso no te quiero ver Amigos, amigas, muchísimas gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes que se quedaron hasta estas horas de la noche para mirar a un ratito a los amigos huracanes del norte, nosotros estamos con muchos de ustedes, tienen que levantarse muy temprano a las 4 o 5 de la mañana para hacer el trabajo y ahora les queremos agradecerles hoy, hoy en esta noche que se ha quedado a mirar un ratito a sus amigos huracanes del norte, esperamos que haya salido de perdida una canción o un corrido de las 800 y tantas que hemos hecho ya en los 47 años que vamos a cantar para ustedes y de verdad no importa de qué parte nos ha acompañado un parejito completo, toda la gente de todo nuestro México querido, la gente del centro de Sudamérica, ya a la gente nacida aquí en los Estados Unidos que siguen esas tradiciones de la música mexicana, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hoy no resta más que si las gracias, que Dios los bendiga, los guarde mil años y solo recuerde una cosa, donde quiera que vire ese nombre de huracanes del norte, recuerde que tienes amigos y que somos sus amigos, somos sus amigos y sus amigos para siempre, sus amigos los huracanes del norte, gracias, gente de Chicago, gracias, gracias, gracias. Hola, 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 Aurea Jango. 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 AudioJungle 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 ¿A qué te casabas, Juan? Ya te habías divorciado Cuando te ibas de parada, nadie te acababa buscando Y con la granada que pierdes, me traía el paso marcando Y al libre modo el viernes, nada, confía y suquería Rápido con cereza y después con rosadilla Hoy no volteas ni a mirar, me ponen esa batería ¿Para qué te casabas, Juan? Saliste de la luna de estar cayendo en la trampa Parece que es lo costo, el tiempo no aprendes nada Creces que mucho sofrerás ¿Para qué te casabas? La libertad es bonita cuando es un enamorado El acto azul y el padre cuando nadie te está fregando Pero él se lo daba La cruz de madera, muchísimas gracias A parte de mi hermano Heráclito, todos a nosotros Un regalo musical para usted, muchísimas gracias Pero hoy no se ponen los tristes de la 20 mujeres de negro Y aunque cuando yo muera, no me llueven por favor Que me toquen con la banda y me canten esa canción Amigos y familiares, atrevena por favor Y me siguen con canción hasta llegar a la canción Veinte mujeres hermosas al campeón van a llegar Todas vestidas de negro y cajón van a rodear Una llorando en tristeza, otra de dolor sincero Una si no me equivoco, me está llorando al dinero Cuando me están sepultando Que me tengan con pasión Canten cariño, baré, también es por la voz Mi vallesitos querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerreros Odea Jungle 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audiojungle Audiojungle Audiojungle